Por primera vez en casi dos años, miles de civiles sirios retornan a la ciudad de Homs luego del retiro de los mercenarios. Hombres, mujeres y niños entraron al casco viejo de Homs en camionetas y bicicletas. Sin embargo, la mayoría lo hizo caminando. Los pobladores encontraron sus viviendas severamente dañadas por los bombardeos y combates. Funcionarios del gobierno sirio se encuentran en el lugar para evaluar el proceso de reconstrucción de viviendas y las vías de comunicación. Recordemos que este viernes los mercenarios abandonaron la ciudad tras un acuerdo con el gobierno sirio.